¡Hola amigos y amigas de Astrofilia! Y que ha producido enormes avances en nuestro conocimiento astronómico y cosmológico, extendiendo nuestros sentidos más allá de la zona visible, del espectro electromagnético, incluso a otras frecuencias. Entonces, hablaremos un poco de la evolución de este instrumento, desde los días en que Galileo Galilei lo utilizó por primera vez para estudiar el cielo, hasta los grandes observatorios de nuestros días, incluidos los telescopios espaciales. Y bueno, espero que nos acompañen y lo disfruten. Nos vemos el domingo. Gracias. Gracias.